Gracias por ver el video. Viva tú, como la cruz en mi piel, como el trato de mi piel, mi sensación, mi corazón, también mis sueños sin parar. Viva tú, como la luna en mi piel, como el trato de mi piel, mi sensación, mi corazón, también mis sueños sin parar. Viva tú, como la cruz en mi piel, mi sensación, mi corazón, también mis sueños sin parar. Viva tú, como la cruz en mi piel, mi sensación, mi corazón, también mis sueños sin parar. Viva tú, como la cruz en mi piel, mi sensación, mi corazón, también mis sueños sin parar. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!